Muy buenas a todos, pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a otro capítulo de este Horizon Zero Dawn. Vamos a seguir dándole cañita justo por donde nos quedamos, ¿vale? Recordad que habíamos encontrado una salida, bueno, mejor dicho, una entrada hacia un caldero, ¿vale? Un caldero que realmente deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo porque es un caldero de nivel 11, es un caldero muy bajito de nivel, nosotros estamos en nivel 29 ya, pero bueno, habrá que hacerlo. Así que para que no vayamos todavía más sobreleveleados, pues vamos a empezar a hacerlo ya y lo dejamos hecho, ¿vale? Si después de hacer este caldero... Parece que soy la primera que busca una entrada, qué lástima. Que no soy la primera que busca una entrada, qué lástima, vale, lo hice por este que está aquí muerto. Si este caldero resulta que es muy sencillito, muy sencillito, muy sencillito y lo hacemos rápidamente, pues podríamos hacer más cositas en este vídeo, claro que sí. Alguna secundaria quizás o alguna cosita extra, ¿vale? Incluso seguir con la historia, ¿por qué no? Pero vamos, sí que es verdad que en este capítulo me apetece un poco hacer alguna que otra misión secundaria y demás. Ya os dije que esta serie va a ser lenta, va a ser tranquila, va a ser un poco, pues, de explorar un poco todas las cosas secundarias y demás. Es verdad que yo fuera de cámara le doy también un poco de caña a las cosas secundarias porque si no... Joder, se hace muy denso, muy denso, muy denso y como que nos cuesta avanzar demasiado, ¿vale? Pero bueno, vamos poquito a poco. Aquí está la entrada del caldero. Esperemos que baste. Mantén para sabotear. Vale, vamos a ir con estas de momento, las férreas. Dispositivo circular, pues supongo que te tendrás que agarrar. No, espera, ¿cómo va esto? ¿Esto no va a agarrarse aquí? Vale, ¿y cómo...? ¿Cómo pelotas funciona esto? A ver. Vale, voy a agarrarse aquí. Ok. Pues si me puedo agarrar por aquí. Oye, ¿por qué no saltas? Está el vigía, no me deja saltar, está el vigía. Espera, 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 espera. Espera, salta. Vale, es más fácil, ¿vale? O sea, te agarras aquí y te mueres. Ah, no. Se suelta. Vale, vale, vale. Te agarras aquí y te mueres. No, no cuela, no cuela, no cuela. Se baja, se baja, se baja todo el tiempo. Quita, 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 quita. Suéltate. Vale, ¿cómo hacemos esta tontería? ¿No me está dejando subir por el vigía? ¿Puede ser? ¿O por qué no me está dejando subir? Sí, tío, es por el vigía. No me lo puedo creer, ¿eh? ¿En serio? ¿Es por el vigía por lo que no me deja subir? Pues esto es una putada, ¿eh? La hemos liado. Hostia, pues esto ahora. Oh, Dios mío. Vaya bug. Esto es un bug muy grande. A ver. Ahora, gracias. ¿Te puedo tirar? Estaría muy bien que te tirase. Para que no me pase lo mismo otra vez, pero... Vale, en teoría... Vale, creo que lo he pillado. En teoría es... Arriba, 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 arriba. Vale, sí, es más fácil que... Súper fácil, tío. No sé por qué me he liado tanto. Vale. Seguimos. Otra vez ese ruido. Yo no escucho nada. Qué ruido. Recursos. 188 esquirlas. Madre. Me lo llevo todo. Luego, si se nos peta el inventario, pues igualmente vendemos y ya está. Y al final sacamos esquirlas. Quieras que no. Sacamos recursos, sí o sí. Vale. Sabotear. Me está rayando un montón la misión principal que tenemos activa en este momento. Voy a poner esta, que es la del caldero, ¿vale? Porque me está rayando un montón. Cuidado. Hay vigías, ¿eh? No es una gran amenaza, pero hagámoslo bien. No sé si es chatarrero o dientes cerrados. Dos dientes cerrados. Primero el vigía, ¿vale? Primero el vigía. No, no. Fuck. Oh, Dios mío. Qué cagadita. Y ahora me verá el dientes cerrados, tío. Ah, tío. Qué cagada, por favor. Me ha visto de refilón. Oh, 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 oh. Me está viendo por allí alguien también, ¿eh? Cuidado. Ah, dientes cerrados, ¿eh? Joder, qué mal me está saliendo esto. Parece un dientes cerrados. Armado hasta los dientes. Genial. De los grandotes, además. yo me meto aquí y que nadie me vea joder vale no ha sido mal plan meterse aquí y al cabo ya estoy abajo vete de entre cerrados vale por poco por cierto hagamos las cosas bien máquinas vamos a tirar un poco de recuerdos debilidad al fuego vale una agresiva máquina que recorta distancias con el objetivo rápidamente para atacar cuerpo a cuerpo vale depósito de lumbre ahí abajo ahí abajo tiene un depósito de lumbre si se lo reventamos dispara munición elemental a los depósitos elementales para causar una explosión que dañe a todo lo que haya cerca extrae este componente para hacer hacerte con el recurso que contiene tiene depósito de lumbre abajo lo que podríamos hacer es meterle dice dispara flechas elementales podríamos tirarle colas de fuego ahí pero va a ser un poco complicado o meterle yo que sé meterle parálisis y seguir insistiendo buscándole un poco la lumbre está un poco jodida de encontrar está ahí un poco como en la panza bueno vale vienen los dos eso no me mola vete vete dientes cerrados cuando se dé la vuelta voy vamos 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 perfecto ahora este sospechará vale así que aquí le espero exacto exacto ¿dónde tiene el depósito de lumbre? vale lo veo abajo va a dar la vuelta me va a ver vale cuidado le podría esperar por aquí más o menos y hacerle la emboscada en esa en esa esquina estaría bien ¿dónde estás ahora mismo? ahí arriba vale máquina hostil demoledor hay un demoledor por ahí hostia hay un demoledor por ahí cuidado viene para acá joder va muy rápido ahora bien no joder que cabrón es que a este bicho le odio tío pega unos ataques en carga macho que son la locura no le veo el depósito de lumbre que cabrón tío es que me coge siempre el hijoputa es que tío que asco de ataques tiene el pavo este muérete ya cabrón arde lo del depósito de lumbre de este tío es muy difícil de encontrar es muy difícil es que lo tiene lo tiene tío súper escondido lo tiene escondidísimo el depósito de lumbre es muy difícil encontrarlo demasiado difícil es muy difícil encontrarlo yo a estos tíos lo que más me gusta hacerles es dejarles que no se puedan mover con electricidad o lo que sea ya sé que son débiles al fuego pero lo que más me gusta hacer es o flecha triple de fuego y los quemo y ya está y mientras voy huyendo ahí que se queme o o o parálisis o meterles cables trampa o algo de eso tío porque es que si no es joder dan mucho asco son muy horribles vale por la zona de abajo le podría haber metido un cable trampa la verdad pero yo que sé y además es que los ataques que tienen en carga dan muchísimo asco es como voy a hacerte un ataque en carga de 7 kilómetros y medio y es muy difícil o sea cuando estás en combate abierto con él si no lo has puesto en ningún cable trampa o no le vas a paralizar mal 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 difícil ¿recursos? no da mucho asco el diente cerrado mucho muévete 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 había como un demoledor por aquí ¿no? habían dicho vale 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 entiendo lo he visto lo he visto vale me dejó caer ¿no? sí vale sabotear esto a partir de ahora siempre que veo un diente cerrado le voy a meter un cable trampa tío porque es que da mucho asco esos ataques en carga tan 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 jodidamente asquerosos un cable trampa y ya está y que se queme y fuera y intentar que no me toque porque es que da mucho asco el diente cerrado mucho a mí me me da más asco que muchas otras máquinas que son más duras por los ataques en carga que tiene me molesta tío vamos a botear vale hemos eliminado eso pero aquí hay otra parte listo recursos bobina 28 de eléctrico no está mal se agradece tenemos máquinas cerca no parece por aquí ni nada tampoco vale es obvio que hay que hacer la misma historia no voy a llegar ¿verdad? joder ¿qué rollo esto? venga vamos salta hay que volver allí hay que volver allí pero yo no sé si me va a permitir hacerlo al revés sí debería ser más fácil en teoría vale aguanta 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 salta vale tírate cuidado eh vale vamos a subir aquí vale lo veo no coño pero súbete sube ah por dios va sube eso es me parece que no me parece que no vale vale hay que moverse quita 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 vale 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 ya sé tenemos que ir girando nosotros muévete muévete aloy eh 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 no se mueve tío no no me deja seguir girando ¿por qué? aquí sí aquí no uy qué asco ¿no? esto a ver uy qué asquete qué asquete esto no avanzamos no avanzamos no es hacia arriba no 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 y aquí es que sí es para subirte hostia ¿cómo va esto? con un salto normal llegaré no tío no llego sabía que no llegaba sabía que no llegaba es que los saltos de aloy los saltos normales de aloy ¿vale? cuando no es un sitio de una plataforma preparada a otra plataforma preparada cuando son saltos normales tío son muy cortitos muy cortitos no 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 ¿cómo va esto? no lo estoy interpretando bien ¿eh? no y esto así no va quita 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 a ver ¿cómo va esto? joder ¿no hay una manera de poder subir sin tener que hacer las ruedecitas otra vez? es muy tostón esto ¿eh? mucho es muy pesado tío esto es un tostón salta coño ahí ahí me deja recursos pero no los pienso pillar otra vez quiero avanzar quiero avanzar y no estoy interpretando bien esto ¿eh? por lo que sea no 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 lo estoy interpretando bien no sé no sé no lo tengo nada claro esto ¿eh? yo me subo ahí pero no no logro que ella luego vaya saltando de una a otra de una bobina a otra es que no sé ¿veis? es que no lo hace coño es que no se mueve de aquí sí pero más no no lo entiendo y va hacia atrás o sea que es que me va a pillar me ponga como me ponga intento dar un salto normal no sé no tengo nada claro que llegue de un salto ¿eh? pues sí llega ser gilipollas rayándome media hora vale estaba convencido de que no llegaba en ese salto ¿eh? convencido os lo juro de que no llegaba convencidísimo de que no llegaba bueno cagada mía lo siento espera espera no gastes eso ahora date la vuelta date la vuelta date la vuelta date la vuelta bueno pues nada ya voy yo hasta el final al final así por las malas ¿quién es? otro vigía están nerviosos ¿eh? ¿y eso qué es? otro vigía sí vale un par de vigías entonces No, no, no. Se tiran mucho rato sospechando, ¿no? ¿Qué pasa? Vale, ahora ya está empezando a dejar de sospechar, madre mía, tío. Yo creo que si no te acercas lo suficiente, no dejan de sospechar, ¿eh? Todo el tiempo. Se acabó. Bien. Me ha dado un corazón de vigía. Curación. Este caldero, a ver, se nota que es flojito. Aún así, cuando las misiones te pone... Misión de nivel 20 o de nivel 15. A mí me da la sensación de que cuando te pone nivel 15 o nivel 20, está... Tú tienes que echarle unos cuantos niveles más. Me da la sensación, ¿eh? O sea, no sé, yo he hecho misiones de nivel... Yo qué sé, 24 o 25. Y te enfrentas a unos bichos que dices, hostia, ¿y esto es 24 o 25, macho? Joder. Lo guardaré para el camino. No sé, una vez me enfrenté a un... Fuera de cámara. A un bicho que era una especie como de topo. Se metía debajo del suelo. Enorme, por cierto. Mira, me di un porculo. Dije, tío, ¿y esto es de nivel 20 y pico? Quedé flipando, ¿eh? Dije, pues si esto es nivel, yo qué sé, 30 o 40. Esto que, no sé. No tiene mucho sentido que sea nivel 20 y pico. Que me lo pasé, al final me lo pasé. O sea, que a lo mejor sí, es nivel 20 y pico y... Yo qué sé, pero, joder. Me dio la sensación de que el bicho era difícil, ¿eh? Bastante difícil para el nivel que yo tenía, pero... Pero bueno. Antes me he subido. Súbete, eso es. Vale, tenemos una puerta y tenemos esta parte. Esto será un extra. Sí, míralo. Extra de los buenos, ¿eh? Joder, cantidad de esquirlas, tío, de verdad. Un montón de esquirlas, ¿eh? Más esquirlas, más recursos. Pasa, pasa, no te hagas miedo. Pasa. Pasa, se me hagas miedo. Pasa, se me hagas miedo. Vale. Saboteamos esto. Las máquinas recogen lumbre en la naturaleza. Y todo fluye aquí, como la sangre en un corazón. El candero se alimenta de... La vida. Cuidado. A ver, un segundito. Patas largas, patas largas, patas largas. ¿Dónde cojones está el patas largas, tío? Ahí está. Bien. Débil, ¿a qué? Al eléctrico. Vale. Aquí me habla un poco de sus debilidades. Es que el cuaderno está en la hostia, ¿eh? Un rival difícil que hace uso de una ensordecedora explosión sónica. Unos propulsores de salto y una voz de alarma. Saco de conmoción. Destruir este componente inutiliza los ataques sónicos a distancia y provoca una explosión de aire comprimido que causa daño o extracción a todo lo que haya en la zona. No es mala acción. Destruir este componente anula la capacidad de pedir refuerzos. Hostia. Cabrón, ¿eh? Pide refuerzos ahí con las antenas. Vale. Se puede tener chispas como recursos de este componente. Si se disparan flechas eléctricas al componente, una explosión electrocutará todo lo que haya en la zona. Ya. Pero es que está de espaldas. A ver, si le pillo de espaldas. Si le pillo de frente, yo creo que la mejor opción es el pechito. Si le pillo de espaldas, la célula está de energía. Flechas eléctricas, ¿vale? ¿Y el ala? El ala. Destruye este componente y no utiliza el ataque de carga. Coño, pues no está mal, ¿eh? Los ataques de carga dan mucho por culo. Vale, vale. Pues es que el cuaderno este es la hostia, ¿eh? Es muy bueno. Bueno, yo creo que la mejor opción es pechito y célula de energía. Vale. Oh, 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 oh. No se está viendo algo, ¿eh? Por favor, sal de ahí. Sal de su rango. Es un vigía. No, vigía a los cojones. ¿Esto qué es? Sí, es un vigía. Vas a venir hasta la cocina, ¿verdad? Muere. Muere. Vale. Salvigía, tío. Patas largas. Ahí estás. Pues depende de cómo le enganchemos a este tío. A ver, vamos a poner flechas eléctricas por probar un poco, ¿vale? Vamos a poner a prueba la puntería. Cuidadito. Cuidadito. Doble flecha, triple flecha eléctrica. Ni de coña. Ni de coña, ni de coña, ni de coña. Bueno, ya que estamos, vamos a meterle parálisis. Ah, sí, sí, sí. Se lo hemos jodido, ¿eh? Fijaros la vida que le hemos quitado. Hostia. Ya es nuestro. Cuidado. ¡Hostia! No, 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 no. No, 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 no. No te equivoques. ¡Madre de Dios! No, por favor, al oír. Joder. Sumergete, sumergete. Sumergete. Sumergete y ya está. Joder, qué cabrón, macho. Con el diente cerrado. Y es que cómo le odio al cabrón este, ¿eh? Es que es odioso. Date una vuelta por ahí, hombre. Sube a loy. No está mal, ¿eh? Tampoco la estrategia de sumergirse. Está bien. Es como fabricar tu propio sigilo. Está bien. No está mal. Debo guardarse. La hemos cagado, pero lo hemos resuelto bien. Ven, ven, cabrón. No. No te has electrocutado, cabrón. Lo vas a contigo. ¿Y me dan el agua? ¿Cómo eres tan cabrón? Bueno, tú que mate, ¿eh? Que yo ya si eso me sumerjo. ¡Eh! ¿Cómo eres tan guarro? ¡Joder, qué guarro eres, macho! Eres muy guarro, ¿eh? Aloy, por favor. Aloy. Sal del agua. ¡Joder! Sal del agua. Vamos. Tío, que me dejes en paz. De verdad. Puto pesado de mierda eres, ¿eh? ¡Démate, coño! Pesado. ¡Joder! Que te mueras. ¡Qué puto pesado es este bicho! De verdad. ¡Qué rabia me da! ¡Joder! ¡Qué pesado de mierda! Es incansable, macho. Dios. Qué mal lo llevo. El diente cerrado, ¿eh? Es un puto pesado de mierda. Me cago fatal. Encima le he metido una trampa a estas eléctricas, tío. Se la ha comido, pero no se ha paralizado. O sea, se la ha echado de deshorar antes. Como, sí, sí. Tú metes la trampa eléctrica. Que me suda los huevos. No sé. La flecha eléctrica normal tiene... Eléctrico 25. Esto tiene 192. Y no le he paralizado. No he entendido, tío. Al principio del juego... Te decían que con la trampa eléctrica esta se paralizaba. ¡Joder! Te salía un diente cerrado. Y lo paralizabas de una trampa eléctrica. Tiene 192 de eléctrico, macho. Tiene... Llevarse un huevo y luego yo encima le he puesto un poquito más con un modificador. Y no se electrocuta. Salía el medidor como a la mitad no llega. Hostia. Pues no sé qué hace falta. No sé si es que no se ha comido la trampa eléctrica bien o... O qué ha pasado, pero... No sé. También os digo que es que esto está hasta el culo, ¿eh? Otro patas largas. No. Patas largas no me interesa ahora mismo. Me interesa el vigía. Hay un vigía por aquí. ¿Qué coño está? Este. Es el que me interesa a mí. ¡Qué bárbaro, tío! Es que esto está lleno de cabrones. Vigía. Este. Es el que me interesa a mí ahora. Vale. Este fuera. Vale. ¿Qué más tenemos? El patas largas. Ok. Flechas eléctricas. ¿Intentamos las flechas eléctricas? Venga, va. Flechas eléctricas. Vamos a verte la ruta. La ruta que haces. Es bastante larga la ruta. Creo que queda patas largas y vigía, ¿eh? En principio. No sé si queda alguno más. ¿Veis cómo los calderos estos no son moco de pavo? Están bien. Y fíjate que este es nivel 11, tío. Que yo soy 29. Y están aquí los dientes arrabados pegándome unas hostias que... Alucinas. Se difurca demasiado la flecha. Ah, pues no. Sí, le sobrecarga, tío. Sí que funciona, ¿eh? Sí que funciona. Joder. Yes. Vale. Pues los patas largas pillan bien, ¿eh? De eléctrico. Pilla muy bien. Pilla muy bien, tío. Los patas largas de eléctrico. Joder. Y los dientes cerrados, tío. Ve a mirar los dientes cerrados. Me he dicho, si están los cojones de los dientes cerrados. A ver. Era fuego. Lo único que me hice es fuego. Es que estos son unos cabrones. Fuego. Y sí, el depósito del hombre de abajo. Pero es que está abajo. Es que es una mierda. Encontrárselo. No me hice nada más. Este en principio no creo que me dé problema. Bueno. Le tengo. Cuidado, ¿eh? Hay más. Hay más allí. Otro vigía. Ya está. Casi he escapado. Casi, pero no. Vamos mal de curación, ¿eh? Deberíamos pillar cositas antes de seguir. El vigía está allí, ¿vale? Vamos a marcar la ruta. A ver, lo estamos haciendo medio bien. Si no fuera por las cagadas con los dientes cerrados, estaríamos haciéndolo bastante guay, la verdad. Pero es que los dientes cerrados son muy molestos, tío. No. No lo veo claro. Aparte, vale, llevamos estas. ¿Me ha escuchado? Sí. No, no le he podido meter. Bueno. Ya está. Tampoco tienen mucho problema los vigías, ¿vale? Pero vamos, la idea era meterle con sigilo. Vale. En principio, está todo. Como en los calderos siempre se lía, a la hora de... al final, pues vamos a ver si puedo conseguir algo de vida. Porque voy un poco jodido de vida. De todas maneras, voy a dejar aquí a mano las pociones, ¿vale? Las gordas, más bien. Me van a hacer falta. O las pequeñas, pues bueno. Pero las gordas sí me van a hacer falta. ¿Cómo llego allí? Al centro. ¿Cómo puedo llegar allí al centro? Vale, por ahí. Y subir, ¿cómo subo? A la plataforma esta. Por aquí. No habrá cositas, ¿verdad? Me da la sensación de que me estoy dejando muchos recursos. Pero bueno. Tampoco es que vaya mal de recursos yo. ¿Y esto? Acabo de ver recursos allá al fondo. No, mira. Es puración. Bien. Mejor. Mejor, mejor. Bueno, yo creo que más o menos así podemos ir, ¿vale? Vigía. Y a sabotear. Vale. ¿Y ahora qué? Atraviesa la cámara de procesamiento de lumbre. Espérate. Por arriba, genio. Esto no se ha terminado, ¿eh? Yo pensé que sí, pero no. Vale. No sé si por abajo me estará dejando cosas. Yo espero que no. Ahí es donde debo ir. Al estómago de esta bestia gigante. Vale. Espera. Por aquí hay cosas. Opusión. Muy bien. Se estamos recuperando, ¿eh? De los putos dientes cerrados, macho. Por culo Dan. Al menos les hace mucho daño el fuego. Por lo menos. Ay, 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 ay. Y los saltos de aloe, eh. De verdad. Uf. Sé que son autoguiados, ¿vale? Sé que, aunque parezca corto el salto, lo da bien Pero de verdad, me acojona un montón, ¿eh? Me hace sufrir Cuando la veo saltar y veo que la distancia es nada Pero el salto ella la ha pegado como muy raro Me asusto, digo, Dios No llego Vale, más corrección, bien Descubrimos esto Vale Vale, corrección Qué barbaridad es Kirlas, ¿eh? Más curación, bien Y al agua Vale ¿Qué los cacos? Vale, vamos a... Hanrappel Aquí es donde se va a liar, vale Me da la sensación eso de ahí el Fenter es un chascafauces, ¿vale? Lo que pasa es que va a ser más fuerte de lo normal A ver, el chascafauces Momento de cuaderno Chasca, chascafauces Dime que lo tengo Sí, lo tengo Vale, debilidad al fuego Fuerza congelante Nos viene bien, ¿eh? Porque yo tengo muchísima resistencia elemental al hielo Así que, bien Lejo del fuego Y aparte tiene Depósito de lumbre Dispara munición elemental a los depósitos elementales Para causar una explosión que daña todo lo que haya cerca Extra este componente para hacerte con el recurso que contiene Vale Saco congelante Este va a ser más difícil Es como la papada Destruye este componente Utiliza el... Inutiliza, perdón El ataque congelante que provee... ¡Ay, Dios! Que provoca, perdón Que no sé leer Una explosión que causa daño a todo lo que haya en la zona Vale O sea Le anularíamos el ataque congelante Y haría una explosión de... De... De hielo Que congela todo lo que haya en la zona O lo mismo pero con fuego ¿Vale? Lo que pasa es que aquí no le anulamos ningún ataque Bueno Y... Duro revestimiento que protege los músculos sintéticos y los sistemas A ver A ver Hay varias opciones, ¿vale? Le metemos directamente con fuego e intentamos provocar la explosión O bien Le tiramos una de estas Le quitamos todas las... Las escamas y las cosas que le protegen Que también es otra opción O bien Le intentamos pegar con las flechas que más duelen O con estas o con estas Yo creo que con estas mejor En la papada ¿Vale? Y a ver si le jodemos Yo creo que mejor fuego Una explosióncita de fuego Ayuda Porque además Van a venir muchos bichos No solo él Vamos a intentar centrarnos en él Hay una cosa que no he hecho Hay que hacerla ya Corre Triple flecha Vale Se está viendo Lo guardaré por nuevo A ver Calma ¿Qué tenemos? Vigía Doble vigía, ¿no? Es lo que hay Vale Este tiene esta ruta Y el otro ¿Qué ruta tiene? La misma Vale El tema es que nos va a ver El cocodrulo Si yo me vengo por aquí Me ve Me ve Me ve Me ve No me ve Hasta que no mata a los vigías A lo mejor No me ve Está como metido en el campo este ¿No? Aún así me voy a poner en su culete Para que no me vea ¿Vale? De espaldas Y voy a matar a los vigías ahí Voy a esperar a que peguen la vuelta Voy a matar al segundo Al que vaya detrás Si no el primero me ve Y luego al otro ¿Vale? Y luego vamos a esperar A que salga el tío este O sacarle nosotros Creo que le tenemos que sacar nosotros ¿Eh? Es posible Vale Esta es buena zona Esperamos a que pase el primero Matamos al segundo Luego esperamos a que el otro De la vuelta Y matamos también al otro ¿Vale? No estaría mal Encontrar algo de curación por aquí Pero bueno Vamos bien Pasa el primero Pasa el segundo Ataque sequiloso Cuidado, ¿eh? Me está pegando El La mierda esta eléctrica Me ha rima mucho Me está pegando La mierda esta eléctrica Cuidado Eso no me ha gustado Me va a volver a hacer daño Es que eso Eso no es justo Esa pérdida de vida No es justa Porque en la animación Yo no puedo hacer nada Ojo, ¿eh? Sospecha Ah, fuck ¿En serio? Se le iba a hacer el ataque Joder Bueno, mira Le hemos metido fuego directamente Joder Qué potentes son las flechas de fuego ¿No? Las mías Ah, joder Déjame farmearlo, por favor Ah, tío No me deja farmearlo Venga, hombre Ahora Coño Qué rabia me da Son golpes gratis, tío Que no me debería estar llevando Bueno Vamos a pillar un poco de curación ¿Cuánto metemos de fuego? 35 No está mal Para un vigía de poco nivel y tal Pues Que le quememos de una Un montón de esquirlas, ¿eh? Por aquí Vamos a cogerlo todo Nos viene bien Tenemos dos mil y pico esquirlas Creo Tres mil ya Está bien Más por aquí Es que Es que hay que pillar cositas de todos los lados Más esquirlas Por aquí no hay nada más Hay que liberarlo ahora, ¿eh? De hecho, ¿se libera de dónde? Hay que subirnos a las torres estas, ¿vale? Vale Hay que sabotear esto Porfa Sabotea Esto se va a poner mucho más difícil Sí Doble flecha Triple flecha Bien Está ardiendo Triple flecha, vale Oh, dientes cerrados No Arde, cabrón Doble flecha Triple flecha Vamos Ah, me cago en la puta No No Arde Doble flecha Triple flecha Arde Bien Ah, me cago en la puta Nivel 11 mis cojones, ¿sabes? Doble flecha Triple flecha Vamos Rápido Nada más aquí ni sigilo que valga Joder Cabrón Oye Oye Muérete ya Que eres muy molesto Uh, le metí, ¿eh? Le metí bien esta vez Doble Quieto Quieto Dios Fijaos en la mierda de daño que me hace por hielo Esa es la resistencia elemental Vamos a meterle más fuego, diría yo Dos Tres Arde, bicho Bueno, no está mal No está mal Pero esto te vienes aquí con nivel 11 y sufres, ¿eh? Ya os digo yo que los calderos Los calderos Las misiones en general, ¿vale? De Horizon cuando te dicen No, nivel Nivel 11 No, no te vayas de nivel 11 Vete de nivel 14, 15 Cuando te digan nivel 30 Vete del 30 y tantos, ¿vale? Vale, lo pillamos todo Tal cual Ha estado bien Ha estado bien Son jodidillos, ¿eh? Los calderos Son jodidillos Pero bueno La clave es el cuaderno Esa es la clave Hecho Ahora podré sabotear más máquinas ¿Qué podemos sabotear ahora? 100.000 de experiencia y un punto de habilidad Bien Se supone que chascafauces, ¿no? Disponibles sabotajes RHO Pisotador Joder, pisotador Chascafauces Cangrejos Demoledores Y patas largas Hostia, pues Un montón de cosas, ¿eh? Un montón de cositas ¿Vale? ¿Cómo se sale de aquí? Por ahí, ¿no? Bueno, pues vamos a salir de aquí del caldero Y nos lo vamos a ir dejando ya ¿Vale, pistachos? De hecho, lo vamos a dejar justo aquí Vamos a terminar de sabotear esto Y ya está Y luego La verdad es que la herramienta de sabotear No la utilizo prácticamente nunca No me acuerdo Francamente Tengo que tirar un poco más de memoria Y acordarme de estas cosas Vamos a favoritar un poco de munición ¿Vale? Vale Vamos a dejar por ahí más o menos Ok Bueno, pistachos Pues lo digo en todos los vídeos Si os gusta el contenido del canal Y las cosillas que vamos haciendo No lo dudéis Y suscribiros Dejarme un buen like Seguidme por las redes sociales Y si estáis interesados Y compartid mi vídeo por las redes sociales Me haréis un favor inmenso Pistachos Me están viendo desde ahí Lo digo en todos los vídeos también Aquí abajo en la descripción Os dejo el link directo Hacia el canal de Twitch Si no os queréis perder nada El contenido Pues ya sabéis Pasad por allí Hace poco hemos subido La serie entera Con el final de purificación De Sekiro Está súper interesante Así que si lo queréis consultar Y os queréis echar una risa Porque la verdad Es que lo paso bastante mal En algunos momentos Pues pasar por allí De momento seguiremos Con Magic Arena Y cuando salga la siguiente Temporada de Diablo 3 La temporada 17 Por supuesto Le daremos mucha caña Con una maga Así que nada más Y por aquí seguiremos disfrutando De este Horizon Zero Dawn Y cuando terminemos esta serie Pues ya veremos con qué Vamos, esperamos Nos queda mucho juego Así que de momento Vamos a concentrarnos en él Y vamos a sacarle todo el juego Vale pistachos Nada más Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego Chao